¿Cuáles son las estrategias en que os fijabais vosotros y os concentrabais en vosotros mismos si veíais diferentes estrategias que ellos utilizaban para competir contra ellos? Y la segunda, que creo que es muy importante y para mí es una de las claves dentro del ecosistema emprendedor en Latinoamérica, ¿cuáles eran los secretos que tenía Limio, que tenía Rocket Internet, que tenían las diferentes empresas y por qué han surgido tantos emprendedores de esas primeras startups en las que nos ha tocado vivir y que hoy en día muchos de esas personas que trabajaban en esas empresas lideran proyectos tan importantes como Kavak o muchos otros que podríamos estar nombrando, ¿no? Exacto. Sí, a ver, la primera pregunta, la verdad que intentamos muchas cosas, o sea, pivoteamos muchas veces desde enfocarnos en tener un catálogo más muy, muy amplio, incorporando una parte muy importante de catálogo internacional, que era algo que en ese entonces, para nosotros con un foco más desde China, ya que era algo que en ese entonces Amazon no hacía, Mercado Libre no lo tenía tan bien desarrollado y que nos permitía tener millones de diferentes productos que eventualmente podíamos tener a un muy buen precio o productos que incluso no se conseguían en otros lados. El problema es que eran tiempos de entrega largo, muchos envíos en estos envíos postales se perdían, entonces la experiencia cliente no terminaba de ser tan buena, entonces dijimos, bueno, reduzcamos el catálogo y enfoquémonos en los vendedores que sí son capaces de despachar muy rápido y que tienen buenos productos. Al tiempo que hicimos eso, también tuvimos un impacto porque, bueno, nuestra selección disminuyó bastante, intentamos también ser los más rápidos, despachar más rápidos que nadie, pero al poco tiempo, bueno, Amazon empezó con Prime, Mercado Libre también empezó a acelerar mucho sus tiempos de despacho y, bueno, la verdad que finalmente también se traducía bastante un tema de recursos, o sea, finalmente hay bolsillos muy, muy grandes ahí, modelos de negocios que se han venido perfeccionando de mucho antes que nosotros, bases de clientes más grandes, entonces creo que los primeros años el líneo creo que sí logró bastante relevancia y logró agarrar una parte importante de la torta del comercio electrónico, pero bueno, después cuando llegó Amazon y Mercado Libre también se empezó a invertir mucho más fuerte y empezó a cambiar, creo que su visión, se nos empezó a hacer muy, muy difícil competir. De hecho, conversamos bastante los ex líneos de qué pudimos haber hecho diferente y la verdad que sí pudimos haber hecho cosas bastante diferentes, pero en la práctica también hay un componente de contra quién estábamos compitiendo y qué nivel de diferenciación podíamos lograr y creo que en el en el gran, en la gran evaluación de la experiencia hicimos muchas cosas bien, otras obviamente que no fueron tan buenas, pero en la práctica si lo vemos súper súper de forma bien como definitiva, bueno, por lo menos logramos vender la compañía, se vendió relativamente bien, existe hasta el día de hoy, agarramos un, podemos decir, un socio que nos permitió mejorar bastante nuestra capacidad de competir y para todos los que estuvimos ahí siguiendo a la próxima pregunta, yo creo que lo que sucedió es que el líneo y varios de los negocios de rocket son súper pioneros, o sea, precisamente su definición es agarran modelos de negocio que han, que han sido exitosos en economías desarrolladas, que probablemente tienen todo el ecosistema montado y se van a países que están más en vías de desarrollo o derechamente en subdesarrollo a implementar estos modelos y eso obliga a formar todo el ecosistema, o sea, cuando el líneo comenzó en México no habían pasarelas de pago, toda la parte de despachos logísticos está muy poco desarrollada y el líneo creo que jugó un rol súper importante desarrollando eso, además se fomentaba una cultura muy emprendedora donde te dan mucha autonomía para tomar decisiones, para definir tu estrategia, seguir tu propio camino y bueno y en eso creo que muchas de las personas primero se hicieron cómodos trabajando con incertidumbres, se hicieron cómodos desarrollando todo tipo de piezas de este ecosistema y bueno, al poco tiempo varios se fueron dando cuenta, me voy a salir y lo hago yo, o sea, literal y bueno, claro, como bien dice, o sea, en Deor creo que sacó hace un par de años un artículo que hablaba de la líneo mafia y todos los emprendedores que salieron de líneo a empezar otros negocios y la verdad ya no me acuerdo cuál era el número exacto, pero creo que eran como cientos de personas que comenzaron negocios en la región en diferentes verticales y creo que en buena parte volvemos al tema del aprendizaje de siempre tomar las oportunidades que te llegan y sacar lo mejor de ellas y entonces para muchos fue una excelente escuela y además rápidamente se empezó a formar esta comunidad emprendedora donde bueno, empezó a haber mucho apoyo entre las diferentes personas que entraron ahí y bueno, en particular, en especial creo que en México ha sido un espectacular todo lo que se ha formado y todo lo que se ha emprendido de gente que salió de esa escuela y obviamente incluyendo CAVAC Pues la verdad que increíble el camino que has recorrido antes de llegar a CAVAC